La Policía Nacional reportó la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en el corregimiento de Puente Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches. Cuando el propietario de la misma reportó el caso y de inmediato se inició con una persecución a los presuntos delincuentes. Estos ciudadanos afectados dan aviso a la Policía Nacional mediante las líneas de emergencia 123 que fueron víctimas de este delito y también informan las características de la motocicleta y de estos sujetos que le cometieron el delito y que emprendieron la huida hacia la jurisdicción de la ciudad de Barranca Bermeja. Es por eso que de manera inmediata se activa el plan candado encontrando a pocos minutos que estos ciudadanos ya venían ingresando a la altura del sector de la represa en jurisdicción del corregimiento del Llanito. Según las autoridades, a la altura de la represa fueron alcanzados estas personas y tras no acatar la orden de pare, uno de ellos resultó herido tras un cruce de disparos en el lugar. Es ahí donde se le da la orden de pare, uno de ellos omite esta orden de pare de la Policía Nacional, desenfunda lo que al parecer es un arma de fuego y realiza varias detonaciones en contra de nuestros uniformados. Por eso se hace el uso legítimo de las armas de fuego y del uso proporcional de la fuerza para defender la integridad de nuestros policías, resultando lesionado un ciudadano de 22 años de nacionalidad venezolana, quien tiene una herida en la región occipital derecha de la cabeza. El propietario de la motocicleta entregó detalles del hurto y agradeció a las autoridades por su pronta reacción, que permitió la recuperación de su medio de transporte. Conduciendo mi motocicleta del corregimiento Sogamoso hacia Barranca, cuatro manes me intercedieron en motos y me la robaron. Yo como pude, con la misma gente que venía en la vía, me comuniqué con la policía de acá de Barranca y ellos me pidieron la placa de la motocicleta y gracias a Dios ellos me colaboraron y pudieron recuperar la moto más adelante. Le doy la gracia a ellos porque me pudieron colaborar y que gracias a ellos tengo mi moto de nuevo, mi celular. El hombre de 22 años que resultó herido se encuentra recibiendo atención médica y su estado de salud es estable. En el hecho, un menor fue aprendido por estar presuntamente involucrado en el hurto y fue dejado a disposición de las autoridades competentes.